Continuamos con nuestras lecturas dedicadas al bloque sobre la guerra y la paz en el que estamos trabajando esta temporada desde la asociación Voces Lectora. Hemos elegido un fragmento de una novela que se publicó en el año 2006, escrita por un irlandés de nombre John Boyne. La adaptación cinematográfica que se realizó de la misma en el año 2008 oscureció desgraciadamente esta obra que se ha traducido a más de 40 idiomas. Se trata de la perspectiva que nos da de la Segunda Guerra Mundial. Bruno, un niño que con su mirada inocente, cándida y juguetona nos muestra una visión de un conflicto bélico mundial que a todos nos enternece y nos lleva a pensar cómo seguimos cayendo en los mismos errores. Se trata de la novela El niño con el pijama de rayas. Bruno asintió satisfecho, pues dedujo que por fin le darían una explicación de por qué se habían visto obligados a marchar todos de su cómoda casa y mudarse a aquel lugar tan espantoso, ya que esa debía de ser la mayor injusticia padecida en su corta vida. Unos días más tarde, Bruno, a solas en su habitación, empezó a pensar en todo aquello que le gustaba hacer en su antigua casa y que no podía repetir aquí, en Auschwitz. La mayoría de las cosas que no había podido hacerla porque ya no tenía amigos con quienes divertirse y Gretel nunca jugaba con él. Pero había una cosa que sí podía realizar solo y que siempre hacía en Berlín, jugar a los exploradores. Cuando era pequeño, pensó, me gustaba explorar. Y entonces vivía en Berlín, donde lo conocía todo y podía encontrar cualquier cosa que quisiera con los ojos vendados. Aquí todo está por explorar. Quizá haya llegado ya el momento de empezar. Y a continuación, antes de poder cambiar de opinión, saltó de la cama. Revolvió en su armario en busca de un abrigo y un par de botas viejas, el atuendo propio de los exploradores. Y se preparó para salir de la casa. No tenía sentido explorar dentro. Al fin y al cabo, aquella casa no era como la de Berlín, que tenía cientos de rincones y recovecos con extraños cuartitos, por no mencionar los cinco pisos, contando el sótano y la guardilla en lo alto del edificio, con aquella ventana por la que sólo podía mirar si se ponía de puntillas. No, aquella casa era malísima para explorar. Si quería jugar a los exploradores, tendría que salir fuera. Bruno llevaba meses mirando por la ventana de su dormitorio nuevo y contemplando el jardín, el banco con la placa, la alta alambrada, los postes de madera y las demás cosas que le había descrito a la abuela en su última carta. Y pese a que observaba a menudo a aquellas personas, a los diferentes tipos de personas, con sus pijamas de rayas, nunca se le había ocurrido preguntarse qué significaba todo aquello. Era una especie de ciudad aparte, cuyos habitantes vivían y trabajaban juntos, separada de la casa donde habitaba él por una alambrada. ¿De verdad eran tan diferentes? Todas las personas de aquel campo llevaban la misma ropa, aquellos pijamas y gorras de rayas. Y todas las personas que se paseaban por su casa, excepto madre, Gretel y él, llevaban uniformes de diversa calidad y con distintos adornos, gorras, cascos, llamativos brazaletes, rojos y negros, e iban armados y siempre parecían tremendamente serias, como si todo fuera muy importante y nadie debería pensar lo contrario. ¿Dónde estaba exactamente la diferencia? se preguntaba Bruno. ¿Y quién decidía quiénes llevaban el pijama de rayas y quiénes debían de llevar el uniforme? A veces los dos grupos se mezclaban, como era lógico. Bruno había visto muchas veces a personas uniformadas al otro lado de la alambrada y observándolas se dio cuenta de que eran quienes mandaban. Los del pijama se ponían en posición de firmes cuando se les acercaban los soldados y a veces se caían al suelo y ni siquiera se podían levantar y tenían que llevárselos arrastrándolos. Es curioso que nunca me haya preguntado qué hace esa gente ahí, pensó Bruno. Y es curioso que con todas las veces que los soldados van allí, había visto incluso a padre pasar al otro lado en muchas ocasiones, nunca hayan invitado a nadie del otro lado a venir a esta casa. ¡Gracias!